Bueno, estamos a este instante tratando de recuperar a todos los jugadores por el tipo de rival que tuvimos en el día de anoche, pues tenemos a ciertos jugadores con resentimientos musculares nada grande, pero sí tenemos que aportar pues a nuestro defensa central, el jugador Néstor Somoza Delgado que él sí tuvo una contractura muscular bastante fuerte, un desgare muscular estamos tratando de recuperarlo para el día de mañana, pues lastimosamente pues el calendario no nos ha jugado a nuestro favor y únicamente nos queda un día de recuperación no han sido los demás equipos que han tenido mucho más tiempo para recuperarse pero eso no es una excusa que nosotros vamos a buscar para que él esté jugando el día de mañana y poder lograr ese boleto, ¿verdad? hacia la clavificación, especialmente que jugamos aquí en Guatemala que nosotros nos sentimos como en casa porque la gente de Guatemala nos ha resolvido bastante bien correcto, tenemos únicamente un jugador de todo el plantel verdad, para el día de mañana que estamos tratando de recuperarlo para que esté al 100% pero el trabajo que junto con los demás compañeros de la parte médica trataremos de sacarlo adelante para que esté listo para el día de mañana sí, como decía, por el desgaste físico del rival pues algunos con ciertos dolores musculares pero ninguno de gravedad así que ellos iban, los demás están al 100% por el día de mañana pues la verdad, muy feliz creo que podemos lograr ese objetivo y pues siempre unidos como equipo podemos lograr grandes cosas pues la verdad va a ser con esto al principio no lo vi dentro pero ya cuando pegué fue que, o sea, fue algo de loco la verdad fue algo no imaginable uff, felicidad, mucha felicidad ¿no sentías que podías volver al ejemplar? no, la verdad siempre confío en mi equipo y pues siento que eso nos ayuda mucho que no tenemos miedo la verdad es un rival igual, es fuerte pero sé que si metemos más garra como la de ayer pues podemos lograr ese objetivo pues la verdad nos hemos estado recuperando y pues veo que todos estamos en buenas condiciones para el siguiente partido que confíen en nosotros